La Cámara Empresaria La Cámara Empresaria No te digo todos los negocios, pero... Mirá, tenemos más de casi 150 comercios adheridos en la ciudad. Son todos socios de la Cámara Empresaria. En este caso es una promo para socios. El beneficio es puntualmente para los clientes de los comercios. Para comprar algo. Exacto, exacto. Se premia la compra. Entonces, lo que buscamos de algún modo es incentivar la venta y orientar al consumidor a elegir estos comercios, ¿no? Correcto. Que tienen esta posibilidad y que uno comprando, además, te puede llevar un premio. Bien. Y los premios, o sea, la operatoria es la siguiente. El comercio adherido tiene un cartel con un código QR exclusivo de la promoción. Lo tiene generalmente cerca de la caja, porque en realidad es para aquellos clientes que van a pagar su compra. Le ofrece escanear y la persona escanea que lo puede hacer o con una aplicación de escaneo de código QR o con la cámara. Hay celulares que directamente con la cámara se escanean. Vos ponés el celular, digamos, como si le fueras a sacar una foto. Exacto. Y ahí te permite directamente, te genera un vínculo. Exacto. Tocás ahí y te lleva a decir, bueno, ¿tuviste o no tuviste premio? Exactamente. Te lleva el formulario de la promo que le pide elegir el comercio en el que compró. Lo empieza a escribir y ya con las primeras letras, como los comercios están precargados, ya se lo autocompleta y debajo le pide el quit. Que sí es el dato que es por una cuestión de seguridad, porque lógicamente hay que verificar que la persona esté en el negocio y que además es un dato que se constata cuando el cliente está en el negocio y se lo pide o lo ve en la caja. Perfecto. O se lo pide al cajero o a quien lo atendió o en algunos casos, es verdad, lo han colocado visible cerquita del QR. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, con esos dos datos el sistema ya le va a decir si se ganó un premio por la promo fiestas o lo alienta a seguir participando. Bien. No se puede ganar en el mismo día con el mismo DNI porque le pide el dato del documento y el teléfono al cliente en un mismo lugar. O sea que lo que pedimos es, como hay muchos comercios adheridos, bueno, aprovechar la oportunidad una vez en cada comercio cuando se va a comprar a distintos lugares. Una vez por día. Exacto. Bien, bien. Y ha habido muchos premios ya, ya han entregado, porque, a ver, te dice ganaste, si ganaste tenés que ir a la Cámara Empresaria a retirar el premio. Sí, correcto. Sí, se han entregado casi 40 premios. Cuando digo 40 no quiere decir 40 artículos, son muchos más. Porque en realidad la Cámara realizó una acción de responsabilidad social empresaria adquiriendo como premio cajas navideñas del Banco de Alimentos. Ah, mirá. Entonces, lo que buscábamos era un artículo que es muy útil para el momento, por las fiestas, darlo como obsequio junto con todos los artículos que los comercios adheridos aportaron. Ah, qué bueno. Como la promo era gratuita para el comercio, para el socio, le pedíamos si alguno, si querían colaborar todos. La mayoría quiere, salvo que venden muebles y no te van a dar un sillón. Claro, sí, sí, obviamente. Pero, digamos, la mayoría quería aportar un accesorio, algún artículo y más en estos tiempos que es tan difícil, hicieron un gran esfuerzo para que haya muchos premios. Entonces, los ganadores se llevaban combinados, ¿sí? Porque más o menos para que estar equilibrados íbamos armando por ahí una caja navideña con un artículo tecnológico o una caja con algún artículo indumentario y así, ¿sí? Qué bueno. Mirá, estaba viendo, le cuento a la audiencia si quieren entrar al Instagram de la Cámara Empresaria, hay un reel, en el reel hay un video con todos los que han ganado hasta ahora, un montón de gente. Mirá, algún... Algún conocido. Algún conocido también. Mirá qué suerte. Bueno, entren al Instagram, es Cámara Empresaria Tandil, ahí Natalia ha subido un reel donde están los ganadores hasta ahora y si vos ganás, bueno, podés estar en el próximo reel. Exactamente. Hay mucha gente que le da vergüenza y no quiere, me dice, no, vamos a salir en la foto. Nos tocó casos de gente que viene a comprar desde otras localidades y se sorprende. Hay mucha gente que viene a comprar de localidades aledañas. Y, bueno, después se van contentos porque en realidad se llevan una... O sea, lo hacemos en el árbol de la Cámara. Bueno, es una linda foto, un lindo recuerdo. Estoy mirando acá. Y además, una linda experiencia porque es una compra con premio. Qué bueno. Mira, acá hay hasta una parejita con un bebé que se ha ganado, no sé qué se ha ganado, pero vino con un regalo debajo del brazo el bebé. En realidad el beneficio es cruzado porque el cliente por ahí compró en una juguetería pero se lleva el premio de, no sé, una casa de electrónica. Correcto. O sea, la persona compró en un comercio pero se lleva premios de... Los premios son sorpresa. Claro. No es que se llevan un... No necesariamente es un regalo del comercio donde uno compró. Exactamente. Correcto. Le cuento a la audiencia también, que estoy viendo acá en el Instagram, y en el Facebook de la Cámara Empresaria también está, Facebook e Instagram. Un poquito más abajo, dos espacios más abajo, están todos los participantes, todos los comercios que participan. Que hay un montón, bueno, 150 dijiste que eran. Sí. Farmacias, perfumerías, ópticas, librerías, kioscos, jugueterías, mirá, hierros, atención, herreros. Sí. Dietéticas, insumos de computación, barracas, muebles. De todo. Colchones, heladería, este me interesó. Heladería, ópticas, no sé si lo dije. Bueno, casas de ropa, un montón. Bueno, esto lo van a ver en el Facebook y en el Instagram, la lista de todos los comercios que participan para decir, bueno, a ver, voy a este, tengo muchas posibilidades, además de hacer una buena compra, de ganarme un premio. Claro. ¿Está bien? Exacto. Y lleva muy poquito tiempo, porque hoy por hoy estamos todos con poco tiempo, haciendo todo lo que queremos hacer antes de que llegue la Navidad. Pero lleva muy poquito tiempo, verdaderamente. Y los premios son interesantes, son útiles. Hay muchos comestibles también, es muy variado. Así que les recomiendo participar. Es un poco el premio que se lleva el cliente por comprar todo el año en los comercios de Tandil. Claro. Cámara Empresaria Tandil. Ahí lo buscan en Instagram, en Facebook también. Sí. Cámara Empresaria Tandil. Qué suerte que hayan conseguido, bueno, para la web también pudieron encontrar Cámara Empresaria directamente. Sí, es verdad. Y para, bueno, y el Black también, Black Friday Tandil, fue algo que, por supuesto, fue difícil, pero nada, le buscamos la vuelta y lo encontramos y lo tenemos al dominio. No se lo llevará nadie. Es muy bueno eso de conseguir el dominio justo, es impresionante. Y trabajo de la gente también. Cámara Empresaria Tandil. En Instagram, en Facebook, ahí van a ver todos los comercios que participan hasta el 22 de diciembre. Sí, hasta el viernes. Sí, hasta el viernes, exacto. Hasta mañana, apúrense y después, si ganan, que hay muchas posibilidades, porque hay un montón de premios, por lo que estuve viendo. Sí, sí. Un montón de premios. Después, si ganan, por ahí forman parte del reel, ahí también de las redes sociales. Y lo último que quiero decir, si me permitís. Por favor. Es que, por supuesto, van a estar los recorridos de Papá Noel de la Cámara. Ah, ¿cuándo? ¿El sábado o mañana? Todos los años son hoy y mañana. Bien. Por todos los centros comerciales. Hoy va a estar en Quintana y Colón por la mañana, aproximadamente entre las 10.30 y las 13. Y por la tarde de 17.00 a 19.00. Bien. En Actis. Mañana va a ser todo lo que es el centro y las cuatro avenidas, que es lo más densamente comercial, con parada específica en la Plaza Independencia, que es donde está el árbol de la Cámara. Ah, bien. Y va a distribuir golosinas a los niños, así que aquellos que quieran una fotito, el Papá Noel va a ir en una camioneta roja, con un gran sillón y con música, va a ser muy visible. Así que aquellos que se quieran acercar o que quieran seguir la caravana de Papá Noel, va a ir con una promotora de la Cámara y, bueno, vamos a estar haciendo esa actividad recreativa. Qué bueno. Así que, bueno, yo estoy al tanto, bueno, periodísticamente que hubo por las, a ver, contingencias climáticas, no pudieron llegar los renos, por lo tanto, sí, el tema de la camioneta roja, nada, hubo que reemplazarlo a último momento, pero los chicos sabrán entender, estuvieron complicados los temporales, bueno, los renos tuvieron un pequeño inconveniente. No van a estar los renos, sí, Papá Noel, en una camioneta muy linda que le ha conseguido la gente de la Cámara Empresaria. Sí, la verdad que sí, nos cambió muchas cosas la corriente del niño, este temporal y todo lo que se viene, no sé, tenemos una semana rara, así que esperemos y confiemos, no sé si quieren hacer cruces de sal y todo para el domingo. Como hace habitualmente para la fiesta del queso, esperá, que se me fue el nombre, uy, pero escúchame, el famoso Lucio Rancés, que Lucio hace la cruz de sal, sí, para que pare de llover y le da resultado. Sí, tenemos un diciembre raro, tuvimos un noviembre muy veraniego y cuando ya teníamos la pileta, se vienen estos temporales y bajas temperaturas. Aprovechen por los distintos centros entonces que van a dar Papá Noel, en la camioneta roja, bueno, propuesta de la Cámara Empresaria, se pueden sacar fotos, van a tener golosinas ahí de regalo, así que aprovechen ahí en los distintos centros comerciales. Sí. Gera, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Muy amable. Geraldine Pichachi, charlando con nosotros aquí desde la Cámara Empresaria con esta gran promo fiestas. Aprovechenla hasta mañana y Papá Noel que va a andar hoy mañana por todos lados. Aprovechenla hasta mañana y Papá Noel que va a andar hoy mañana por todos lados.